El día de ayer miércoles se publicó esta noticia que ves en tu pantalla, donde se anunciaba la captura de un pandillero con más de 2 mil dólares en efectivo, no obstante, esto tiene un pero, y necesito tu opinión en los comentarios. Mira el video completo y no olvides suscribirte y prender la campanita. En Candelaria de la Frontera, Santa Ana, se capturó a Marco Tulio Mendoza Salazar, alias El Viejón, presunto pandillero de la MS-13. Se le decomisaron más de 2 mil dólares que se presume acababan de extorsionar y un celular. Mendoza Salazar también se encargaba de llevar comida a otros terroristas que, en su afán de huir de la policía, se esconden en las zonas montañosas. Inicialmente será procesado por agrupaciones ilícitas, mientras las investigaciones avanzan y se establecen otros delitos cometidos. Y esto que te acabamos de contar fue lo reportado por las noticias, donde se aseguró que el dinero incautado sería proveniente de la extorsión, pero un familiar salió a la defensa, no de la manera típica que hemos visto hasta este día, sino esta vez una familiar lo defendería con pruebas irrefutables que el dinero no proviene de la renta. Y diría lo siguiente. Señor Nayib Bukele, el estercer integrante de mi familia que está preso por remesas, pido que se investigue a fondo. Yo no puedo enviarle dinero ni a mi mamá. Somos gente trabajadora sin necesidad de robar un dólar. Mi familia está siendo difamada. Arrastrará en redes sociales. La única duda que en lo personal me ha quedado, es que la misma persona que publicaría eso, en todos sus comentarios siempre está en contra del régimen de excepción, pero no obstante la evidencia si parece real, por lo cual te pido que comentes lo que opinas sobre este caso. Gracias.